Muy bien, una de la tarde, 32 minutos en la República Argentina. Muchos mensajes, saludos. Algunos me están pasando información, aclarándome justamente las variables que tienen las fuerzas, ¿no? Y que les permite un ingreso un poco mejor. Bien, ahora después los vamos a comentar. Si querés mandar mensajes a nuestro artista de hoy, lo podés hacer al 1130 56200. Yo ahora después te voy a dar el número de teléfono, si querés venir, porque el señor ingeniero de sonido, señor Alex Gui, recibe a cada uno de ellos. Hay lista de espera, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos tenemos en lista de espera? Hoy, hoy, desde el lunes 50, 50, claro. Bueno, les pido un poco de paciencia. Vamos a... Relájate, pará, preparate algo para tomar. Un oscurito, un amarillo, un matecito, lo que vos quieras. Porque vamos a escuchar, en este caso, a nuestro invitado, Guillermo Villarrubia, y el maestro Diego Saucelli. Música maestro, adelante. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó, la franja, el taco militar. Y voy sintiendo aquí, en la zurda, que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carrete el hilo de la juventud. Adiós, felicinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel, en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde entonces conquisté Aplausos tauras, los primeros que escuché ¿Dónde estarán traverso el cordobés y el noy? El pardo a gustos flores y el morocho al dao Así empezó mi vuelo de sorsal Los guapos del abasto, rimaron mi canción Soy aquel cantor de la Raval Gilguero criollo que pulso La humilde musa de Percal Me acuerdo de hace veinte abriles De aquellos bailes a candiles Cuando de una oreja iba colgado Como un hachazo en el costado La marca roja de un clavel Muchachos, todo lo ha llevado El almanaque, todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel, en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde entonces conquisté Aplausos tauras, los primeros que escuché ¿Dónde estarán traverso el cordobés y el noy? El pardo a gustos flores y el morocho al dao Allí empezó mi vuelo de sorsal Los guapos del abasto, rimaron mi canción Bienvenido, querido Guillermo, ¿cómo andas? Bien, 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 bien ¿Ponete el micrófono ahí cerca? Bueno, ¿de dónde sos? De San Justo San Justo ¿Y el tango, desde cuándo? Y el tango hace más o menos 10 años, 15 años Que empecé a incursionar con esto ¿Qué fue lo que te atrajo? Yo soy de Tucumán Mirá, mirá Y cuando empecé a ir a un profesor para que me enseñe a cantar Para que me enseñe a vocalizar y demás Le pregunté que era lo más difícil cantar y me dijo que era tango Tango, mirá Entonces le dije, bueno, vamos por ahí Y bueno, empezó a gustarme y ahora es lo que más me gusta ¿Y con el maestro Sauccelli cuánto tiempo hace? Sí, ya sé Qué bien Y unos 10 años 10 años mínimo Sí Qué bueno La verdad que muy bien, muy buena experiencia Sí, bueno, últimamente hemos recibido a varios amigos del maestro Sauccelli Que ahora después nos va a contar por dónde ande y dónde van a estar A ver, buenas tardes Saludos para nuestro artista Felicitaciones de 10 al programa Soy Alberto Argaranías de General Güemes, provincia de Salta También cantor de tango Mirá, mirá Un salteño cantor de tango Bueno, está invitado por supuesto Ahora te vamos a pasar el número de teléfono también para Para poder este Bueno Me están avisando que tenemos el mismo problema que teníamos el otro día Ale A ver No, ya se fueron A ver, un gran abrazo A toda la teleaudiencia País en Vivo Saludo a mi querido maestro Diego Sauccelli A Guillermo Villarrubia A Claudio también A todo el equipo de técnicos producción Que no salen en pantalla Pero que sin ellos no sería posible el programa Bueno, Tito Rosané Ah, Tito Rosané Dios mío Un espectáculo, el amigo Brilló Tito Rosané el programa pasado Está bien Yo la verdad me sentí muy incómodo eso Claro, claro Yo debo reconocer que Tenía Vino empilchado de una manera No, no, no Era increíble Vos sabés que me encandilaba Cómo brillaban los zapatos Y yo andaba en zapatillas No vergüenza Lo mío, la verdad Impresentable Pero bueno Y su humildad también Y muchos mensajitos Muchos mensajitos Bueno Hola, ¿qué tal? Aquí desde Misiones La familia Arismendi Buenazo el cantor Me encanta el término Buenazo el cantor Me pide un tema Pero bueno Acá ellos pueden elegir el tema que han preparado Sí, está pasando lo mismo Ale Ahora de Chubut Me están diciendo lo mismo Bueno Esperemos que se solucione Bueno, esto lo adrogué también Sí, el mismo problema del otro día El sonido No el sonido de los artistas La señal Tengo adrogué Chubut Santa Fe Todos me están avisando sobre lo mismo ¿Qué hacemos? Diré que digamos usted Porque ¿Seguimos? Bueno Hola Claudio En Corrientes También Yo soy un seguidor tuyo Bueno, Manolo de Corrientes Gracias por avisar Así que, bueno Seguimos ¿Qué sé yo? A ver, ahí estamos Esperemos que se acomode Bueno Estimado Guillermo Vamos con el segundo tema Guillermo Villarrubia Con nosotros Adelante Yo soy del barrio De tres esquinas Viejo baluarte Del arrabal Donde florecen Como licina Las lindas pibas De adelantar Cuando en la noche Tibia y serena Su antiguo aroma Vuelca el malbón Y bajo el cielo De luna llena Duermen las chatas Del corralor Soy de ese barrio De humilde rango Yo soy el tango Sentimental Soy de ese barrio Que toma mate Bajo las sombras Que da el parral En sus ochavas Compadríe de mozo Tire la daga Por un loco amor Que me en los ojos De una maleva La ardiente ceba De mi pasión Nada más lindo Ni más compadre Que mi suburbio murmurador Con los chimentos De las comadres Y del piropo Del picaflor Vieja barriada Que fue estandarte De mis arrestos De juventud Yo soy del barrio Que vive aparte En este siglo Del neollo Soy de ese barrio Soy de ese barrio De humilde rango Yo soy el tango Sentimental Soy de ese barrio Que toma mate Bajo las sombras Que da el parral En sus ochavas Compadríe de mozo En este siglo Tire la daga Por un loco amor Que me en los ojos De una maleva La ardiente ceba De mi pasión Yo soy del barrio De tres esquinas Viejo baluarte De una rama Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Se resolvió No sé qué Sí, no No sé Pero salió Ahora se Empezaron a decirme Los televidentes Se habían resuelto Un problema Ustedes no tienen nada Que ver con esto Bien Estimados Augelli Preparame el flyer Por favor Querido Ale Sé que tenés Un encuentro Importante Ahora dentro de poco Sí, sí Claudio Aprovecho para decirte Que este domingo Este domingo 4 de agosto A las 16 30 horas Vamos a estar en la esquina De San Juan y Boedo Con ese espectáculo Que están viendo Ah, pero con la orquesta típica Con mi gran orquesta típica Ahí hay nueve músicos Cuatro violines Tres bandoneones Piano y contrabajo El espectáculo se llama Marca de tango Es un clásico De la esquina Homero Manzi Y mirá quién va Mirá La figura De Ricardo Chiqui Pereira Ya están agotadas Las entradas Claudio Agotado Va a estar Nora Durante Angimun Y Julián Dalas Marcelo Granda Que estuvo en el programa Verónica Musu Claudio Aragón Aldo González Quién está aquí Muy bien Guillermo Guillermo Villarrubia Y Rafael Vargas Conduce Tito Rosaní Qué lindo Qué bueno que ya está todo agotado Está todo agotado Claudio En estos tiempos ¿Sabes lo que es eso? 350 personas Van a estar en la esquina Homero Manzi De San Juan Nos ponen muy contentos Digo por tu trabajo Y tu esfuerzo Nos ponen muy contentos Es un esfuerzo muy grande Y bueno Guillermo Que decir ya es la segunda O tercera vez No Guillermo Bien Tercera vez que está Guillermo Con nosotros Muy bien Chiche Melleus Melleus A ver lo voy a llamar Sí claro Lo voy a llamar Para que salude 57 años de camionero tiene Chiche Chiche Melleus 57 años en las rutas argentinas Ahí lo llamo Atendeme Chiche Jorge Chiche Melleus Un personaje hermoso Hola Chiche ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal mi querido? Bien 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 ¿Me escuchás? Ahora estamos bien ¿No? ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí Ya está bien Ahí me están nombrando Bueno Bien Ahí lo tenés al artista Saludalo Vos que querías saludarlo Dale Ahí lo tenés Ponchalo Para que se cortó otra vez Hola Dieguito Hola ¿Qué tal Chiche querido? Estoy acá con Guillermo Villarrubia Con Claudio Santamaría en vivo Para todo el país Chiche Guillermo Villarrubia Ya te está saludando ¿Vos sabés que se cortó otra vez ahora? Dieguito Se cortó otra vez No lo pude escuchar bien a Guillermo Un cantorazo Guillermo ahí Bueno Un placer escucharlo junto a vos Diego Sauchelli La verdad que Una barbaridad Una barbaridad Saludalo a Guillermo Ahí lo tenés Mirá Ahí lo vas a ver Hablale Guillermo Hola querido ¿Cómo estás? Hola Guillermo Un gran gusto ¿Cómo andás mi querido? Un gran gusto Un gran gusto Muchas gracias ¿Así que eras camionero? Soy camionero amigo Soy Sigo haciendo Sigo ruteando ¿Cuántos kilómetros encima tenés? ¿Tenés idea? Y calculale Sí ¿Eh? 8 o 10 millones 8 o 10 millones de kilómetros Claro Bueno Gracias Viajando siempre a tierra Gracias Viajando a tierra del fuego siempre Uy mirá Qué viajecito Bueno gracias querido Chiche Así es Si vos querés venir al programa Tenés que llamar a este número Que ahora te vamos a mostrar 11 5175-0103 Para que puedas participar No participar Bueno es un concurso Sino que vengas a mostrar lo que te gusta hacer Que nosotros aquí estamos abiertos Obviamente y generar las oportunidades que correspondan ¿No? Que de eso se trata Presentar batalla cultural Nuestra música Ya sea tango, folclore, lo que sea Contá con nosotros Señoras y señores Aquí estamos disfrutando Vamos preparando el próximo tema Querido maestro De la visita de Guillermo Y nos pone muy contentos Lo bien que le va al maestro Sauchelli Música maestro Adelante Un tango de Piana y Mancia El pescante Que habla del Buenos Aires Del caballo y la carreta En el barrio de Pompeya Vamos Guillermo Junta oscura Trotando en la noche Latigazo de alarde Burlón Compadriando de gris Sobre el coche Por las piedras De constitución En la zurda Amarrada la rienda Amansó al colorado redomón Y como él Se amansaron cien prendas Bajo el freno de su pretensión Vamos Cargado con sombra y recuerdo Vamos Atravesando el pasado Vamos Al son de tu tranco lerdo Vamos Camino al tiempo olvidado Vamos Por viejas rutinas Tal vez de una esquina Nos llamen René Vamos Vamos Que en sus aventuras Viví una locura De amor Y su hice Tungo flaco Tranqueando en la tarde Sin aliento Al chirlazo Cansado Fracasado En su último alarde Bajo el sol De la calle callao Despintado El alón del sombrero Ya ni silba La vieja canción Ya no queda Amor Ni viajeros Para el coche De su corazón Vamos Vamos Cargado con sombra y recuerdo Vamos Atravesando el pasado Vamos Al son de tu tranco lerdo Vamos Camino al tiempo olvidado Vamos 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 Por viejas rutinas Tal vez de una esquina Nos llame René Vamos Que en sus aventuras Viví una locura De amor Y su hice De Guillermo Villarrubia Junto al maestro Diego Saucelli Saludos y muchos cariños A Guillermo Villarrubia Que hace lo que le gusta Y ama cantar Lo manda Vichi Vichi ¿Quién es Vichi? Es mi señora Mi esposa Vamos a llamarla Vichi Gracias Gracias Corazón A ver Vichi A ver que cocinó A ver que hay cuando llega Guillermo Está acá en vivo Hola Ah no me contesta Bueno está bien Está bien No quiero meterme en problemas También te mandan saludos la familia Pereira Desde Chubut Aquí te estamos viendo Muy buenos los cantores Y muchísimas gracias por abrir la puerta a los nuevos talentos A ver A ver A ver audio Claudio buenas tardes Quiero pedirte un temita y un saludito para Agustín y Benicio Bueno Son de la ciudad de San Lorenzo Bien Tema del chaqueño para los vecinos Ah bueno Huellando ausencia Bueno Lo hacemos después Hola quiero dejar Felicitaciones para Guillermo Gran cantor y amigo de parte de Maríe Nan Nanio ¿Puede ser? Maríe Nanio El domingo no se lo pierdan Estará cantando en San Juan y Boedo Que viva el tango Bueno y así muchísimos mensajes Muy bueno lo del maestro Esperá Muy bueno lo del maestro Sauchelli Y el cantorazo del día de hoy Lo manda Hugo no se de donde Bueno y más y más mensajes Qué lindo Qué bueno Muchas gracias Así seamos utópicos Esto que vas a participar Forma parte de algo más Que te gustaría realizar como cantante Sí Estamos preparando un disco con él Ah mirá Lo estamos haciendo despacito Y la idea es presentarlo el año que viene Bien En un encuentro así entre amigos Y bueno vamos a ver qué pasa con eso Qué bien Y interesante lo que te pasó ¿no? Del folclore al tango Por el desafío ¿no? Vos dijiste Sí porque es muy distinto Es muy distinto Digamos El folclore es más divertido Mirá Pero es como que el tango te atrapa de otra manera No sé Por supuesto que me gusta cantar Tengo un bombo legüero Este Canté muchas peñas y demás Pero bueno Con el mismo nombre ¿no? Sí Sí Está bien Hola Claudio Bendiciones Estamos mirando Marcelo y Sonia desde Quimili Ah Quimili Santiago del Estero Sí Buenas tardes Buenas tardes Preguntale algo a Meta Me dice acá ¿Qué es eso? Chicos ¿Quién es Meta? Está cambiando todo Buenas tardes Este mensaje es para felicitar También al cantor Muchos éxitos Un abrazo gigante También al amigo Sauchelli Que sigan los éxitos Francisco Barral Ah el cantor de la Raval El cantor de la Raval Es un cantor Es un cantor La otra vez lo llamaste Y no te pudo contestar A ver si Si lo podemos hablar Es un personaje hermoso Francisco Barral Francisco Barral Francisco Barral Atendeme Te estoy llamando Francisco Francisco Ojalá nos pueda atender Francisco 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 Bueno Vamos a ir presentando La salida entonces De este espectáculo Del día de hoy El maestro Guillermo Villarrubia Con Diego Sauchelli Muchísimas gracias Por haber venido No Claudio Por favor Y dejame hacer extensivo El agradecimiento A Julio Calvo Que siempre Siempre Nos está dando Estas oportunidades Bueno Te deseo lo mejor Para este espectáculo Bueno ya está vendido Ya está todo vendido Va a ser una gran noche En este prestigioso lugar Y Claudio Algo muy cortito Recién hablabas de Kimili Y vos cuando yo te dije Que íbamos a hacer un programa En Argentinísimas Satelital Me dijiste Te van a llamar De todo el país Y es cierto Los jueves 20 horas Tito Rosané Argentina es 2x4 Llegan mensajes De todo el país Claudio Es impresionante Sí, sí, sí Gracias a Dios Muy bueno Cierra entonces Guillermo Villarrubia Con el maestro Diego Sauchelli Adelante maestro Paciencia entonces Guillermo Anoche de nuevo Te vieron mis ojos Anoche de nuevo Te tuve a mi lado Pa' que te habré visto Si después de todo Fuimos dos extraños Mirando el pasado Ni vos sos la misma Ni yo soy el mismo Los años La vida ¿Quién sabe lo que? De una vez por toda Mejor la franqueza Yo y vos no podemos Volver al ayer Paciencia La vida es así Quisimos juntarnos Por puro egoísmo Y el mismo egoísmo Nos muestra distintos Para que fingir Paciencia La vida es así Ninguno es culpable Si es que hay una culpa Por eso la mano Que te di en silencio No tembló al partir Vamos Diego Haremos de cuenta Que todo fue un sueño Que fue una mentira El habernos buscado Y así buenamente Nos queda el consuelo De seguir creyendo Que no hemos cambiado Yo tengo el retrato De aquellos veinte años Cuando eras del barrio El sol familiar Quiero verte siempre Linda como entonces Lo que pasó anoche Fue un sueño no más